Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre cambio climático y agua que da continuidad a la sesión de ayer de la conferencia ibérica ADAPTES. Bienvenidos a esta parte de la conferencia en la que nos centraremos en los retos y en las soluciones que tenemos planteados para adaptar el sector del agua a los desafíos que impone el cambio climático y las proyecciones climáticas que ya en el día de ayer se discutieron y que hoy focalizaremos en lo relativo al sector hídrico y a todas las componentes territoriales y ambientales relacionadas con este. Son las diez y dos minutos, se va poco a poco actualizando la lista de participantes, que tenemos varios cientos de personas inscritas y mientras tanto, bueno, mientras tenemos ese incremento paulatino de intervinientes, voy a daros algunas de las claves de lo que será la sesión de hoy. Primero he presentado a mí mismo, soy Fernando Magdaleno Mas, trabajo en el Ministerio para la Atención Ecológica y Arte Demográfico en Madrid, en la Dirección General del Agua, en la que coordino diferentes iniciativas, políticas y proyectos sobre adaptación en temas del agua, restauración fluvial y otras cuestiones, y coordino la sesión en la que simplemente yo intervendré inicialmente y luego daré paso a una serie de ponentes que hemos seleccionado, entendemos de manera representativa del sector hídrico, de todas las componentes, como decía, que tienen que ver con la adaptación del sector al cambio climático y que intenta ser una representación también amplia de ambos países, con diferentes perspectivas, diferentes enfoques y desde una visión inicialmente más ligada a la proyección, a la modelación de qué esperar en el futuro en relación con el agua, cómo puede incidir el cambio climático previsto según escenarios en el recurso hídrico y en todos los elementos que sustenta este recurso y las masas de agua y viajaremos de esa perspectiva más inicialmente amplia, repasando y discutiendo cuáles son las proyecciones esperadas de afección climática en cada uno de los países que conforman la península ibérica y desde ahí viajaremos hacia cuestiones más de gestión, hacia cuestiones que tienen que ver con el manejo de las cuencas en ambos países y finalmente abordaremos cuestiones más concretas de adaptación, casos de estudio que muestren y demuestren la capacidad que tenemos para adaptarnos a esas proyecciones y ser por tanto corresponsables en ese manejo que vaya dirigido y entrado a una minimización de las afecciones climáticas que puede producir los escenarios que estamos comentando. Por tanto, viajaremos desde lo más amplio a nivel prácticamente de toda la península ibérica, de ambos países, mejor dicho España y Portugal, hacia actuaciones y ejemplos concretos que permitirán iniciar el debate posterior con todos los participantes para intercambiar experiencias, para que podáis preguntar, para que podáis reflexionar de manera colectiva sobre ese tipo de iniciativas. Esta sesión, antes de empezar a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy en ella, tiene, como he dicho, una componente realmente territorial. El agua no debe ser entendida ya y así lo planteamos en el ministerio, en este caso, en la parte del agua del ministerio. No lo entendemos simplemente como un recurso, sino como un elemento puramente territorial. Es un reflejo de la interacción entre la sociedad, entre el territorio y también entre el clima, por supuesto. Pero el agua refleja la manera de abordar el manejo de nuestros países y, por tanto, es algo modulable. El agua no nos viene dada, nos viene dada en parte por el ciclo hídrico, pero tenemos una gran capacidad para poder modificar y modular cómo funciona este ciclo y, por tanto, tenemos que pensar en agua como territorio. Y, por tanto, esto requiere una capacidad de colaboración muy franca entre ambos países y también dentro de cada país, entre las administraciones competentes en materia de agua, biodiversidad y territorio. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos en los últimos años una evolución que será planteada por los ponentes, una evolución clara en términos normativos, con una maduración progresiva y muy importante del marco normativo europeo, español y portugués, que ha modificado completamente todos los paradigmas, los enfoques, la visión del manejo, de la planificación y gestión del agua. Tenemos una clara evolución también de otras políticas y normativas que coadyuvan, que se relacionan con el agua. Por tanto, tiene que ser vista ese cuerpo normativo, tiene que ser visto como un conjunto de normativas que están todas orientadas a un mismo objetivo, que es el que plantea la Comisión Europea, que es esa modificación, transformación completa de la visión que tenemos hasta la fecha de agua, territorio y biodiversidad. Y también tenemos una maduración, una transformación progresiva del conocimiento científico en la materia del agua, en su relación con las componentes territoriales, una mejora técnica también progresiva y, sobre todo, queremos acentuar la transformación de la visión de la sociedad sobre esta cuestión. Entendemos que es fundamental que la sociedad entienda bien qué supone el agua, cómo interacciona con su vida, qué supone en términos de funciones ambientales y de servicios ecosistémicos que proporciona a la sociedad. Debe ser entendida no solamente como un recurso o un sustento de vida, sino como un elemento multifuncional que tiene una gran diversidad de oportunidades y servicios que confiere a la sociedad. Y, por tanto, es fundamental que la sociedad también revierte y retorne ese interés imprimiendo y demandando de la política y de la gestión esa transformación que es necesaria para poder apuntalar esa visión que estoy comentando. Finalmente, me parece importante que en esta sesión tengamos una visión amplia, una perspectiva muy amplia de lo que es el agua, también en términos de conexión, en términos de lo que supone de elemento que no es un elemento aislado, como decía antes, sino que tiene una componente de conexión longitudinal desde la cabecera de las cuencas hasta zonas litorales. Y ya no pensamos en el agua solamente como ese recurso que iba desde el embalse hasta el grifo o, como mucho, del embalse a la extensión depuradora, sino que pensamos en el agua como un elemento del territorio que se inicia en la cabecera de las cuencas que están también dependiendo en zonas litorales y marinas de la contribución de la aportación de agua, nutrientes, sedimentos, biota que le confiere el ámbito continental. Así que tenemos que pensar en esa dimensión ampliamente conectada del agua, desde las cuencas hasta el mar. Y también tenemos que pensar en la dimensión, por supuesto, vertical, la dimensión de relaciones ríos-acuíferos, que también será parte de la sesión con una intervención concreta de un compañero de Portugal, en este caso, que nos hablará de un caso de estudio específico sobre esa interacción río-acuífero o río-masa subterránea y que evidenciará un planteamiento interesante en esa materia. Y también tenemos que pensar en la conexión temporal, no solamente espacial, en las vertientes longitudinal, transversal también, en lo que se relaciona a la conexión cauce, zonas inundables o aluviales, que también será parte de la sesión, y a la vertical, sino también en la dimensión temporal. Cómo el agua evoluciona en el tiempo, cómo los cambios que se van produciendo climáticamente y por el cambio del uso en el suelo, que también tiene una… en fin, es algo que también tiene una gran incidencia en la modificación del ciclo hídrico, pues cómo haciendo toda esa transformación progresiva de clima y uso de suelo, que también el agua manifieste unas diferencias temporales en cantidad y en calidad. Así que, para mí, lo importante en esta sesión es que tengamos esa mirada amplia en el tiempo, en el espacio, en cada una de las componentes territoriales ligadas al agua y en cómo se relaciona con la evolución normativa, científica, técnica y social que el agua está teniendo y que debemos, de manera casi esencial y urgente, incorporar a nuestro modelo de gestión y planificación para optimizar el manejo, como digo, de este elemento tan importante. Sin más, solamente esta introducción valga quizá para contextualizar la sesión que veremos a continuación. Una sesión que, como en el día de ayer y también a lo largo de la conferencia, se estructurará mediante una serie de ponencias cortas de apenas siete a ocho minutos, que sirvan como elementos de discusión posterior. Y luego habrá un tiempo amplio para que cada uno de los participantes en la sesión pueda hacer las preguntas y reflexiones que considere a través de la plataforma Slido, que ahora mi compañero Jorge César Cruzado nos podrá comentar. Y habrá, posteriormente, después de esa discusión, que entendemos que es algo esencial en esta conferencia, habrá un tiempo también para que los ponentes puedan estar en relación con los participantes mediante la herramienta Espacial Chat, que también entiendo que Jorge nos comentará ahora brevemente. Poco más que decir. Hay una serie de preguntas planteadas en la web de la conferencia, otras que también me gustaría, en su caso, poder plantear durante la discusión. Pero aquí los protagonistas no somos ni la organización ni yo, sino que son los ponentes y son vosotros y vosotros, el público que está hoy presente en la conferencia. Así que, sin más preámbulo, inicialmente voy a dar paso a mi compañero Jorge para que nos haga esa presentación de las herramientas que tenemos hoy a disposición para poder interaccionar. Y ya, acto seguido, pasaré a presentar al primero de los ponentes. Cuando quieras, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Soy Jorge César Cruzado de la Cooperativa Altec y hoy estamos apoyando la interacción con la audiencia. Y dado que para esta sesión había unas 600 personas inscritas, de momento vamos por 208 espectadores. Hemos configurado una aplicación, Slido, que venimos utilizando desde ayer para recopilar las preguntas de la audiencia de cara a ese debate posterior a las intervenciones de los ponentes. En el chat acabo de poner un enlace a través del cual pueden acceder a un panel donde podrán emitir su pregunta y luego también verán el resto de preguntas que va emitiendo la audiencia. Y pueden apoyar otras preguntas que les parecen interesantes, pueden votar esas preguntas. Al final del debate, ahí explicaré brevemente cómo funciona esta plataforma de Spatial Chat, que es un poco las conversaciones que podrá ver más directamente entre la audiencia y los ponentes. Y también facilitaré un sencillo cuestionario para hacer una evaluación de esta conferencia. Sin más, iré recordando por el chat este enlace para el Slido, según se vaya incorporando más espectadores. Y nada más, por mi parte. Está listo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Por tanto, sin más preámbulo, empezamos ya con la relación de ponentes que tenemos hoy con nosotros, que es un panel, creo, excelente para poder plantear todas las cuestiones que he inicialmente descrito en mi introducción. Y, como decía antes, vamos a hacer un recorrido desde la visión más amplia, desde la visión de cuáles son las proyecciones climáticas que hoy en día tenemos encima de la mesa los gestores y los científicos para poder entender qué tenemos por delante en este desafío que supone la interacción clima-agua. Y luego iremos hacia cuestiones más de gestión de cuenca y más hacia cuestiones de proyectos y iniciativas concretas. Para empezar ese camino, tengo el gusto de presentarles en primer lugar a Mirta Dimas Suárez, que es ingeniera de caminos, canales y puertos, especializada en hidráulica y energética, y funcionaria del Ministerio de Fomento. Su carrera la ha desarrollado en el CEDEX, en un centro de estudios y experimentación que hay en España, vinculado a los ministerios de fomento y anteriormente de medioambiente, en concreto en el Centro de Estudios Hidrográficos, donde coordina buena parte los trabajos que este organismo desarrolla en materia de recursos hídricos y de planificación hidrológica. Anteriormente ha trabajado en multitud de iniciativas ligadas a la gestión de información hidrológica y a la evaluación de recursos hídricos en nuestro país. Nos presentará una ponencia centrada en los escenarios y en cómo el CEDEX y la Administración española están analizando y proyectando esas posibles situaciones en diferentes horizontes temporales futuros. Cuando quieras, Mirta, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Se me oye ya, no? Sí, muy bien. Vale, pues muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en esta conferencia. Y sin más, voy a compartir la presentación. A ver, ahora. Bueno, con esta presentación lo que se pretende es dar a conocer de forma muy resumida un estudio reciente elaborado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX sobre la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en España bajo diferentes modelos climáticos y escenarios de emisiones. Este estudio reciente elaborado en 2017 es continuación de otros trabajos que se venían realizando en el CEDEX desde hace 20 años que comenzaron con el libro blanco del agua en España en el año 2000. En este estudio ya se intentaba incorporar cómo podían verse afectados los recursos hídricos según distintos supuestos de variación y reducción en la precipitación y la temperatura media y los resultados se incorporaron en la instrucción de planificación hidrológica. Posteriormente se realizó un estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua utilizando 12 proyecciones climáticas correspondientes al tercer informe de evaluación del panel de expertos sobre el cambio climático. Y recientemente en 2017 se actualiza este informe con el informe que ahora se presenta sobre impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España que utiliza también 12 proyecciones climáticas pero esta vez del quinto y último informe de evaluación del IPCC. En este nuevo informe de evaluación se consideran los nuevos avances en el clima, nuevos modelos climatológicos y un conjunto de nuevos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero llamados sendas de concentración representativa o RCP. El objetivo de este trabajo va a ser intentar realizar una previsión de la previsión de los cambios hidrológicos para el siglo XXI en el ámbito de toda España. Se parte la información de partidas un conjunto de numerosas proyecciones climáticas realizadas por distintos organismos internacionales que simulan el clima global con distintos modelos de circulación general bajo distintas hipótesis de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Lo primero que se hace es realizar una selección representativa de estas proyecciones ya que van a ser fundamentales porque van a influir en los resultados de impacto. Se seleccionan seis modelos, uno francés, otro alemán, uno ruso, uno chino y dos japoneses. En la selección de estos modelos se siguen las recomendaciones de la Oficina Española de Cambio Climático relacionadas por ser los modelos que daban mejores resultados respecto a España. De los cuatro escenarios de emisiones definidos en el quinto informe de evaluación se eligen dos de ellos, el 4.5 menos desfavorable y el 8.5 el más desfavorable de todos que considera una mayor concentración de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto es esperable que suponga un mayor impacto. En la selección de estos escenarios se cuenta con las recomendaciones de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Agencia Estatal de Meteorología Española que intenta considerar un rango de variación lo más amplio posible para tener en cuenta el conjunto de proyecciones para España. También sigue un poco la tendencia que se estaba viendo en la concentración de emisiones al comienzo de este informe. Con el conjunto de los seis modelos y los dos escenarios de emisiones se tienen 12 proyecciones climáticas con las que se va a trabajar. Las simulaciones globales se realizan para grandes celdas del territorio de todo el planeta, entonces es necesario para poder adaptarlos a los estudios de impacto climático que son más locales, reducir el tamaño de estas celdas. Para ello se utilizan técnicas de regionalización. En este caso la regionalización ha sido realizada por la Agencia Estatal de Meteorología utilizando el método de análogos que lo que intenta es descubrir la relación existente entre los valores históricos observados y los valores simulados en situaciones climáticas análogas y luego trasladar estas relaciones o patrones a los valores estimados futuros. De esta regionalización se obtienen unas series diarias para tres variables climatológicas, precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, para una serie de estaciones meteorológicas. En el caso de precipitación se trabaja con más de 2.000 estaciones meteorológicas y en el caso de temperatura mínima y máxima del orden de 370 estaciones. El caso de las precipitaciones que tienen un mayor número de estaciones se debe a que la precipitación presenta una mayor variabilidad espacial y que los modelos tienen mayores dificultades en simular esta variable. Las series diarias para las 12 proyecciones y las tres variables van a abarcar un periodo histórico de 40 años desde 1961 hasta el 2000 y un periodo futuro desde 2006 hasta 2100. Aquí vemos cuál ha sido la metodología utilizada en este trabajo. Se va a aplicar al periodo de control, y al periodo futuro que se va a dividir en tres periodos de impacto de 30 años, desde 2010 a 2040, de 2040 a 2070 y de 2070 a 2100. Para estos tres periodos de impacto se van a conocer las variaciones en las características estadísticas medias respecto al periodo de control. En el lado izquierdo de la presentación se puede ver de forma esquemática la metodología seguida. Se parte de las series diarias que se transforman en series mensuales. Se realiza un contraste de las proyecciones climáticas respecto a los valores observados en el periodo de control para conocer la incertidumbre que pueden tener los resultados. Se interpolan los mapas de las tres variables y con las temperaturas se calcula el mapa de evapotranspiración potencial. Estos mapas van a ser las variables de entrada al modelo hidrológico que se ha utilizado el modelo hidrológico SIMPA, que es un modelo desarrollado en el centro de estudios hidrográficos. Considera, simula las distintas variables hidrológicas en régimen natural, considerando el almacenamiento de agua en el suelo y en los acuíferos. Para ello divide el territorio en celdas cuadradas de un kilómetro de un kilómetro y su paso temporal es mensual. Con los resultados de la modelación hidrológica se agregan los mapas mensuales, estacionales y anuales para el periodo de control y los tres periodos de impacto y luego se realiza la comparación estadística para obtener unos mapas de variación de las principales variables hidrológicas. En este estudio también se ha realizado la evaluación del impacto sobre el régimen de las sequías y se ha elaborado una aplicación informática denominada CAMREC que se ha desarrollado en un entorno de GIS de libre distribución, el QGIS, y que permite a los usuarios realizar la consulta, visualización y análisis de todos los mapas resultados de este estudio. Aquí vemos el contraste que se ha realizado en las proyecciones climáticas. Se han comparado con los datos observados para el periodo de control. En el lado de la izquierda se ve que se simulan bien las temperaturas observadas, tanto en la evolución anual, la tendencia, como su ciclo estacional. En el cambio, en el caso de las precipitaciones, se simulan peor las precipitaciones observadas. Prácticamente, de forma generalizada, casi todas las proyecciones presentan una sobreestimación de la precipitación. Tampoco detectan la tendencia decreciente que se detecta en las precipitaciones observadas. Y en cuanto al círculo estacional, hay un exceso de precipitación en los meses de invierno. Aquí se presentan los resultados de los cambios en los recursos hídricos para España, expresados en porcentaje de cambio para cada uno de los tres periodos de impacto, los dos escenarios de emisiones y cuatro variables hidrológicas principales. Precipitación, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y escorrentía. Los circulitos indican las variaciones de cambio medias respecto al escenario de emisiones 4.5 y el cuadrado al 8.5. Y la línea corresponde al rango de variación de los resultados de las distintas proyecciones. Se ve que este rango de variación es amplio y es mucho mayor en el caso de las precipitaciones que en la ETP, lo que indica que hay una mayor incertidumbre en la estimación de las precipitaciones respecto a las temperaturas, que es la variable fundamental para el cálculo de la ETP. Se observa también una tendencia generalizada a la reducción de recursos. Se reducen las precipitaciones, aumenta la evapotranspiración potencial, hay ligeras reducciones en la evapotranspiración real, que aunque aumente la evapotranspiración potencial, como disminuye la precipitación, hay menor disponibilidad de agua, lo que se traduce en una reducción en la evapotranspiración real. Esta disminución en precipitación y aumento en la ETP da lugar a fuertes reducciones en la escorrentía. Estas reducciones son mayores según avanza el siglo XXI y más acusadas en el escenario 8.5. Mirta, perdona, deberás ir concluyendo en breve. Vale. Bueno, aquí se muestra la tendencia decreciente en las escorrentías para ambos escenarios y todas las proyecciones y también se ha realizado, este trabajo ha permitido ver la distribución espacial de los cambios en la escorrentía en el mapa de la península. Entonces, se produce una reducción de escorrentía en el oeste de la península, las reducciones son más intensas en el sur peninsular y en los archipiélagos y se producen menores descensos o incluso aumentos en algunas zonas del Levante. Aunque existe una importante incertidumbre en este estudio, debido a que las proyecciones dan distintos resultados, si se utilizan valores medios, siempre se va a ver que se producen descensos en la escorrentía, que varían desde reducciones de más de 3% en el caso a corto plazo y para el escenario menos desfavorable, hasta reducciones de más del 20% en la escorrentía a finales de siglo y para el escenario más desfavorable. Y luego ya para finalizar, una medida de adaptación importante al cambio climático, es considerar el cambio climático en los procesos de planificación hidrológica. Para ello es muy interesante una herramienta derivada de este informe, una serie de mapas que indican el porcentaje de cambio en la aportación fluvial en cada uno de los puntos de la red fluvial. Si se aplican estos mapas de porcentaje de cambio a las series de referencia de aportaciones utilizadas en planificación, se pueden obtener y trabajar con unas series afectadas por el cambio climático para el horizonte de planificación que se desee. Y ya por último mencionar que la actualización de este tipo de estudios que tengan en cuenta los nuevos avances en las previsiones del clima es una línea de adaptación muy interesante para adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Realmente muy interesante. Este resumen breve de esas proyecciones y creo que es bastante impactante ver esas proyecciones climáticas en diferentes horizontes temporales, esas disminuciones que puede suponer en las aportaciones y, por tanto, en el recurso disponible que tendremos desde el punto de vista de la gestión. Aunque luego ahora tiempo para el debate, me pregunta varios asistentes cómo es posible o dónde es posible descargar, si lo fuera, la información a la que te has referido, tanto en términos de tablas y datos como de mapas, si está disponible en algún lugar o cómo podrían acceder a esa información. Sí, toda esta información es disponible. Es un trabajo que realizamos para la Oficina Española de Cambio Climático. Primero, pues, deberíamos pedir su autorización y luego, pues, en la página web del, creo que está en el Ministerio, se podría descargar la aplicación CAMREC y se podrían ver todos estos mapas y trabajar con los mapas. Perfecto. Muy bien. Pues, muchas gracias. Ahora luego tiempo seguro para que puedas también responder a más preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Seguimos, por tanto, gracias, Mirta, en este recorrido que trazamos al comienzo de la sesión y ahora pasamos la frontera, vamos a Portugal, donde Rodrigo Provencia de Oliveira nos va a trasladar también con la visión desde el ámbito portugués de esas proyecciones a las que se refería Mirta para España y también nos podrá adelantar y comentar diferentes temas relacionados con la utilización de esa información en diferentes aspectos de la planificación y gestión del agua en el país, en Portugal. Rodrigo es ingeniero civil y profesor del Instituto Superior Técnico de Universidad de Lisboa, tiene una actividad muy larga en esta materia, más de 30 años trabajando en hidrología y recursos hídricos y ha sido coordinador de la estrategia portuguesa de adaptación al impacto climático en el recurso hídrico en 2012. Por tanto, una persona que conoce perfectamente la situación en Portugal y que seguro nos va a contar cosas muy interesantes de esta materia en ese ámbito físico. Cuando quieras, Rodrigo, muchas gracias. La adaptación ha sido un pariente pobre de la acción climática, como todos saben, el foco ha sido la mitigación, pero de unos años esta parte ha tenido alguna relevancia porque todos reconocemos que necesitamos adaptarnos para controlar las variabilidades resultantes de los impactos y de los cambios climáticos. En ese sentido, la Unión Europea y la mayor parte de los países europeos ya tienen estrategias de adaptación y están en este momento trabajando en el sentido de materializarlas en planes de acción. La mayor parte de las estrategias que existen reconocen el papel central del agua para la acción climática, sobre todo porque el agua es el medio a través del cual sentimos los principales impactos de los cambios climáticos y cualquier respuesta que queramos dar a esos impactos tendrá que tener en cuenta los condicionamientos derivados del campo del agua. La adaptación no es fácil, todos reconocemos que la concreción de la materia de las acciones concretas es difícil porque no hay una certidumbre todavía asociada a los cambios climáticos sobre precipitaciones. Y eso tiene después reflejos importantes en el ámbito del agua, requiere coordinación de varios sectores, agrícola, energía, sectores de la sociedad y una coordinación también muy elevada entre instituciones a nivel internacional, nacional, regional y local. Y después también es necesario reconocer que en este discurso que estamos planteando en el campo de las instituciones se hacen evidentes algunas debilidades de gobernanza y alguna escasez de recursos existente en nuestros países. Y es precisamente en el ámbito del agua donde estas faltas se hacen más obvias. En las cuencas transfronterizas estos retos de adaptación quedan ampliados porque existe una ausencia, no existe un cuadro de gobernanza común como la legislación, instituciones, instituciones, asociaciones, etcétera. En Europa estamos todos comprendidos por el cuadro legislativo muy semejante en el ámbito del agua, pero hay diferencias que después hacen difícil. Hay diferentes instrumentos de planificación, hay diferentes prácticas, diferentes tradiciones, diferentes instituciones y todo ello hace difícil una acción conjunta. Y tenemos que considerar el número de intervinientes en el campo del agua es mucho mayor y eso hace difícil la obtención de un consenso del que se pueda realizar. En el sur de Europa y concretamente en la península ibérica, donde la situación ya es preocupante, en muchas cuencas hidrográficas estas dificultades son mayores todavía. Y es preciso reconocer estas dificultades para poder sobrepasarlas, controlarlas y tener una actuación eficaz en la gestión de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas. ¿Y cuáles son las ideas claves que en mi opinión son importantes para esta actuación eficaz? Primero necesitamos un cuadro de gobernanza sólido, es decir, necesitamos instituciones con recursos, con capacidad de trabajo, con capacidad de emprender estudios y después de aplicarlos y seguirlos en la práctica con legislación bien engrasadas en los dos lados de la frontera y con la intervención de la ciencia, de la comunidad científica y después de la parte práctica. Tiene que haber aquí un trabajo que vaya desde la ciencia hasta la práctica, a la legislación, a los reglamentos, a los programas de acción y después a la práctica sobre el terreno. También es fundamental en la cooperación transfronteriza mejorar y compartir el conocimiento que existe sobre los recursos hídricos en ambos lados de la frontera y hacer una transferencia de viabilidades. Cuando imaginamos qué se puede hacer para enfrentar un problema derivado del cambio climático, no podemos olvidar que en el otro lado de la frontera hay un país que puede sufrir con esa solución que estamos desarrollando. Por lo tanto, es preciso trabajar conjuntamente para encontrar en conjunto cuáles son las mejores soluciones para solucionar los problemas que vamos a enfrentar. Y es precisamente, es preciso tener la noción de que muchas veces la mejor solución para un problema que estamos sintiendo en un lado de la frontera está también en el otro lado de la frontera. O hacemos un análisis conjunto de los problemas de los dos lados de la frontera en todas las cuencas hidrográficas. Vamos a tener la posibilidad de encontrar soluciones que de entrada no estarían disponibles si quedáramos solamente en un lado de la frontera. Después, obviamente, cómo vamos a actuar, es necesario recurrir a los instrumentos existentes, los elementos de acción de los sectores clave. Y aquí tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar de forma eficaz con la agricultura, la energía y los grandes usuarios del agua, la agricultura, hacer uso de los convenios internacionales. Estoy pensando en el convenio de Albufeira, en la legislación que tenemos también, hay que juntar con ella, y estudiar los planes de inundación y los planes de sequía. Todo lo que emprendamos tiene que tener en cuenta que debemos tener una acción a ambos lados. Tenemos que lidiar con esta incertidumbre, tenemos que comprender que iremos adquiriendo conocimiento a lo largo del tiempo y que es muy importante empezar a actuar ya, pero no restringir nuestras opciones posibles. Nuestras soluciones tienen que ser robustas, pero ajustables. Y tienen que ser multiobjetivas en el sentido de que deben tener en cuenta varios problemas a la vez. Deben ser bastante diferentes, diversas. Tenemos que elegir medidas no estructurales, medidas verdes. Y en el sur de Europa, lamentablemente, tendremos que tener también medidas estructurales, medidas de construcción. No rechazo esa posibilidad. Pero el foco en este momento creo que está muy en la gobernanza, en los procesos de gestión, en el control de la demanda y en el aumento de la eficiencia del uso del agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Portugal? Estos son los principales documentos que existen en Portugal en el ámbito de la adaptación. En vez de una, tenemos una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, que es de 2015. Yo participé mucho en la de 2012, que es la anterior. En este momento, el que está en vigor es la de 2015. Formo parte del panel científico que sigue esta estrategia. Más recientemente, y con base en esa estrategia, se produjo en 2019, es decir, el año pasado, un programa de actuación para la adaptación al cambio climático que concreta más las ideas de la estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Hay también un gran trabajo que se está desarrollando por parte de ayuntamientos para desarrollar estrategias intermunicipales y municipales. En el ámbito del trabajo realizado por la Comisión Científica, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hemos producido una agenda para la investigación e innovación en cambio climático que va a orientar las inversiones que Portugal realizará en el ámbito de la investigación científica. Estamos colocando la investigación científica al servicio de los problemas que existen realmente. Y como el ministro Fernández anunció ayer, está arrancando en este momento una hoja de ruta nacional para la adaptación en 2100, previsto para que se publiquen a finales del año próximo o de 2022. En la imagen del lado derecho pueden ver una representación de la estructura de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Vemos que el agua es un elemento transversal a todos los sectores. Cuando esta certidumbre se concretó en el programa de actuación, se tuvieron en cuenta dos líneas de acción, la 3 y la 7. Y quiero ahora concentrarme en la número 3. La línea de acción 3, referente a la implementación de buenas prácticas de gestión del agua, tiene aquí un conjunto de medidas que se están desarrollando de la gestión del agua en la agricultura, reconversión de cultivos, adopción de buenas prácticas en la industria y también la adopción de buenas prácticas en el sector urbano. Y estas son las medidas típicas de adaptación en el sentido de controlar la demanda de agua, mejorar la eficiencia de la productividad del agua y enfrentar la hipótesis de diversificar los orígenes, en especial la reutilización de aguas subterráneas y la desalinización, que es algo que estamos estudiando muy seriamente en Algarve, que atraviesa una sequía muy prolongada y que todo indica que será una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Debe ir acabando, por favor. Me gustaría mostrar en estas dos últimas diapositivas el trabajo que se está realizando para soportar los planes de gestión que están desarrollándose y definir la estrategia de adaptación. El CEDEX hizo un trabajo presentado. Nosotros en Portugal estamos terminando un trabajo que procura, que tiene objetivos muy concretos. Pero la gran diferencia de nuestro trabajo es que evaluamos Portugal y España. Nosotros trabajamos en conjunto España y Portugal. hemos ido a buscar datos públicos de las redes de meteorología en España. Los unimos a los de Portugal y nuestra idea es producir, ya los tenemos, series de escorrentía escorrentía para todas las cuencas compartidas de Portugal y España y con una metodología común. Y esa es la cuestión fundamental, de forma que podamos tener datos comunes que puedan ser discutidos con España y podamos desarrollar trabajo de adaptación en ambas partes de la frontera. Estamos también trabajando muy intensamente en este caso a través de una tesis de doctorado en el Tajo, que es una de las cuencas que más nos preocupa, analizando el uso del agua y las reglas de operación de las infraestructuras existentes en la cuenca, en toda la cuenca. Y por lo tanto no consideramos la frontera. Estamos analizando cómo se gestiona el agua a lo largo de todo el Tajo, de forma que podamos comprender cuáles son los problemas y qué tipos de adaptación debemos emprender para enfrentarnos a los problemas que se nos presentan en común. Un último escenario. Yo creo que este es importante el trabajo que Mirta ha presentado. Nosotros tenemos también nuestro trabajo. Mirta habló de que en un futuro los trabajos que se están desarrollando se actualizarán lógicamente sobre la base de nueva información, pero sería fundamental que esos trabajos se hicieran en conjunto. Tenemos que elaborar estudios comunes, tenemos que hacer un mapa de esa información y sobre todo comprenderlos para ver qué alternativas tenemos, para saber cuáles son, tener un medio de entendimiento común y después analizar las consecuencias del cambio climático y decidir asegurando que no haya impactos en el otro lado de la frontera y asegurando también que hay una coherencia entre los distintos sectores. Una coherencia de medidas entre ambos sectores, pero también una coherencia entre ambos lados de la frontera. Eso es fundamental y esa es la idea clave que me gustaría dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Por el interés de la presentación, por todos los temas que has abordado y que sin duda darán lugar a un también interesante debate en el tiempo de los participantes. Vamos a pasar al siguiente ponente. Me indican, por cierto, que en relación con la documentación a la que se ha referido Mirta Dimas, buena parte de la documentación está colgada, se puede encontrar en la plataforma Adapteca, con dos Cs, Adapteca, en la que podréis descargaros parte de la información y de los datos que Mirta nos ha comunicado durante su presentación. En todo caso, si no, luego en la parte también de debate, quizá Mirta misma o algún compañero de la Asociación podrá corroborar este aspecto. Continuamos, como digo, ahora en este caso con una ponencia que va a estar más centrada en cuestiones ligadas al manejo ya de las cuencas concretas y para eso hemos elegido a José Ángel Rodríguez Cabellos, que es actualmente jefe de la oficina de la oficina hidrológica de la demarcación de Aguadiana en España y que tiene un conocimiento realmente exhaustivo y ya muy potente en el tiempo también de la gestión del agua en esta cuenca trasfronteriza hispano-portuguesa. José Ángel es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, es responsable como jefe del OPH del Guadiana del Plan Hidrológico y del Plan de Sequías en esta demarcación y ha trabajado en también un amplísimo número de proyectos de construcción de obras, de conservación y mejora de toda clase de infraestructuras de tipo hidráulico. Y además, como digo, conocen muy bien los dos países en términos de agua, hablamos idiomas perfectamente, con lo cual creo que es un muy buen conocedor de esa interacción en el sector y nos va a dar las pistas de cómo se proyecta la información que antes han comentado Mirta y Rodrigo en el manejo de la cuenca concreta del Guadiana. Cuando quieras, José Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a la organización por la invitación para participar en la misma. No voy a hablar en portugués, voy a hablar en español, que me es más sencillo. comparto la presentación. Bien, como indicaba Fernando, voy a descender a la aplicación en definitiva de las previsiones de los cambios de los escenarios climáticos en los planes hidrológicos y en concreto en el tercer ciclo de planificación en el que estamos incluidos. El agua es un recurso esencial para la actividad social y económica y sobre todo para el mantenimiento de los ecosistemas que no se nos debe olvidar y la península ibérica, como ya ha quedado claro, es un territorio vulnerable al cambio climático. Los modelos, como nos ha explicado Mirta y anticipado también Rodrigo, prevén un aumento de las temperaturas, un aumento de la evapotranspiración potencial, un descenso y una alteración en la forma espacial y temporal en que se presentan las precipitaciones y, consecuentemente, las aportaciones, a pesar de las incertidumbres de estos modelos. La afección correspondiente, entonces, será una reducción de las disponibilidades de recursos hídricos, un aumento de las demandas, con lo cual habrá una disminución en las garantías de las demandas y se dará un impacto de carácter socioeconómico. Además, se producirá un aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, las seguidas y las inundaciones. Habrá una afección a la calidad de las aguas si se nos reducen los recursos hídricos y mantenemos la contaminación en las mismas, las concentraciones aumentarán. Habrá una afección al estado ecológico si se reducen los recursos hídricos y aumentan las temperaturas. Habrá una afección sobre los macroinvertebrados, sobre los peces, sobre la vegetación de ribera. Habrá, probablemente, un incremento de la presencia de especies halóctonas invasoras. En definitiva, se deberá tener en cuenta todas estas cuestiones para hacer un análisis de riesgo en los procesos de planificación y desarrollar medidas de adaptación. Además, el sector del agua, que es un sector transversal, podrá contribuir a la adaptación de otros sectores con los que se relacionan, pues el agroalimentario, el turístico, los industriales. Rodrigo también lo mencionaba. El anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética de España requiere la integración del cambio climático en la planificación hidrológica y en su artículo 17 destaca las cuestiones que he hablado en la primera transparencia. Así establece que tiene que haber unos objetivos de adaptación al cambio climático de la planificación hidrológica, estableciendo estos objetivos como la seguridad hídrica para las personas, la socioeconomía y la biodiversidad, con una reducción de la exposición, la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad de resistencia, de la resiliencia. para ello deberá incluir los riesgos que el cambio climático va a tener sobre el régimen hidrológico, los regímenes hidrológicos, los recursos superficiales y subterráneos, los cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, el incremento de la temperatura en el agua tendrá efecto sobre los ecosistemas y sobre las demandas de las actividades socioeconómicas o riesgos en el ascenso en el nivel del mar. Como ven, estoy reiterando lo que dice la ley respecto a los temas técnicos que hablaba en la primera transparencia. Bien, la planificación hidrológica tendrá por objetivo en este caso analizar la exposición y vulnerabilidad de las actividades socioeconómicas y los ecosistemas de los impactos sobre los regadillos, sobre los diferentes usos, centrales térmicas, etcétera, y los impactos sobre las tipologías, condiciones de referencia y estado de las masas de agua. Y para adaptarse a estos riesgos habrá que desarrollar medidas, medidas que tendrán por objetivo la disminución de la exposición, la vulnerabilidad y una mejora de la resiliencia de los usos del agua, del estado de las masas de agua, no se nos debe olvidar el objetivo de la directiva marco de agua, del buen estado de las masas de agua y debe completarse este análisis con un plan de financiación y un seguimiento de los impactos. En España se han realizado unos trabajos sobre la exposición y vulnerabilidad con base, por ejemplo, en la evaluación del impacto del cambio climático del CEDES que nos ha presentado Mirta, y está la tabla de los resultados respecto al Guadiana, nos presentaba Mirta la de toda España, el CEDES también ha realizado un estudio concreto para la incorporación del cambio climático a los planes hidrológicos del tercer ciclo, de tal manera que nos ha definido el tanto por ciento de las reducciones de las series de aportaciones para el año 2039, que es importante la planificación española porque ahí se debe hacer la asignación de las demandas, los recursos que se pueden atender para atender las demandas correspondientes y, bueno, pues tenemos unas tablas de este tipo en cada una de las cuencas en las que para los dos escenarios de cambio climático, el optimista y el pesimista del que nos hablaba Mirta, nos han distribuido por distintas unidades territoriales las reducciones de aportaciones en el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Si nos fijamos en la más pesimista de las hipótesis, pues hay una gran reducción en muchas de las unidades territoriales del Guadiana, en este caso, en verano, en primavera, en otoño y algo menos en el periodo de invierno. Bueno, a partir de estos datos, con la aplicación de los modelos de gestión hidrológica, fundamentalmente, Aquatool o los modelos de subterráneas, vemos, y deberemos de ver, estamos viendo, de hecho, en estos momentos, la exposición y la vulnerabilidad y el riesgo que se pueden producir sobre las garantías de las demandas y los caudales de los ecosistemas para tomar medidas de las que ahora hablaré. Adicionalmente, se está realizando por la Universidad Politécnica de Valencia unos estudios de adaptación que tendrán por objeto definir unos mapas de peligrosidad, disposición y vulnerabilidad y riesgo de aspectos ambientales. Se está estudiando por la afección sobre la hectiofauna, sobre la vegetación de la ribera, especialmente sobre los macroinvertebrados. Además, existen unos estudios de valoración económica de los efectos del cambio climático realizados por la Plataforma de Adaptación al Cambio Climático. En el Ministerio de Transición Ecológica se están realizando estudios dentro del programa Pima Adapta para ver los efectos del cambio climático sobre las reservas naturales fluviales, los fenómenos extremos y las medidas necesarias en el dominio público hidráulico. Y existe una estrategia de adaptación al cambio climático en las costas. Concretando ya sobre medidas de adaptación que deberemos contemplar dentro de los procesos de planificación hidrológica de este tercer ciclo, bien, tenemos un marco que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La Comisión Europea ha establecido que debemos tener unas medidas de adaptación, son las medidas clave KTM 24. Y en concreto ya sobre medidas de gestión de la demanda, pues, deberemos de acudir a una racionalización de las demandas y una eficiencia en el uso. Eso requerirá una gestión de la demanda, probablemente de limitaciones y para ello y abordarlas pues un ahorro y una mejora en el uso del agua, una vigilancia y control, lo destacaba también Rodrigo, una mejor monitorización y un mejor control con mejores sistemas de medida, probablemente la aplicación del precio como medida de disuasorio del consumo, que es una obligación además de la directiva marco de agua y será necesaria una revisión de la coordinación de los regímenes acordados en los convenios, por ejemplo, en el convenio de Albufeira que también Rodrigo mencionaba en las demarcaciones internacionales. Nosotros tenemos unos planes especiales de sequía, también los tiene Portugal, que tienen por objeto un control, el control y la evaluación de los riesgos y la toma de decisiones y la implantación de medidas que en general serán medidas de gestión para abordar los efectos ambientales y socioeconómicos de las sequías. Como digo, no se definen medidas estructurales en este tipo de planes de gestión e igualmente debe existir una coordinación entre los países de las demarcaciones compartidas. Tenemos unos planes de gestión de riesgo de inundaciones por la directiva de riesgo de inundaciones que tienen por objeto la reducción de las consecuencias de las inundaciones sobre la salud, el medio ambiente, patrimonio cultural y la economía. Aquí sí se incluyen medidas estructurales, que pueden alterar por la hidromorfología de las masas de agua y por lo tanto deberán de combinarse o bien como excepcionalidades o si no tendrán que coordinarse para alcanzar los objetivos ambientales que nos exige la directiva Marco de Agua. Habrá medidas de ordenación urbanística, no tiene sentido la ocupación de zonas inundables en la nueva planificación de ninguna de las maneras, la implantación de sistemas de información hidrológica, las medidas de protección civil para cuando ya se produce la inundación e igualmente los programas de gestión de riesgo y inundaciones requerirán la coordinación entre las marcaciones. Continuando y ya para terminar, esta es la última diapositiva, las medidas de protección que habrán de aplicarse sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Será necesario asegurar el mantenimiento de un adecuado régimen de caudales ecológicos que asegure el buen estado de las masas de agua. Consecuentemente y en coordinación con las medidas de gestión para la atención de las demandas que hablaba anteriormente, una limitación de las extracciones de las aguas superficiales y las subterráneas que se relacionan con los ecosistemas o las masas de agua superficiales y los ecosistemas están relacionados para conseguir igualmente el buen estado. Unas medidas para la mejora de la temperatura y de ahí la restauración fluvial, especialmente la vegetación de ribera, las medidas verdes de retención natural de las aguas van a tener una especial incidencia. Igualmente la protección de la vida piecícola que será afectada pues deberá asegurar una continuidad fluvial igualmente respecto a los marco invertebrados y será un reto y es un reto ya de hecho especialmente por ejemplo en el Guadiana la lucha contra las especies aloctanas invasoras para mejorar la calidad de las aguas esa mayor concentración de contaminantes pues igualmente será necesario el mantenimiento de un adecuado régimen de caudales mínimos que afectará necesariamente a la atención de las demandas y por supuesto una reducción de esos contaminantes de la contaminación puntual y especialmente de la contaminación difusa de origen agrario que es uno de nuestros grandes retos para todo ello se requiere un apoyo de todas las autoridades competentes locales regionales internacionales y como se ve además no va sola la adaptación al cambio climático sino que se relaciona con otros temas importantes que la planificación hidrológica y los programas de medida se deben de tener en cuenta como ya he mencionado pues la lucha contra la contaminación puntual la contaminación difusa las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua los caudales ecológicos su implantación y su adecuada definición la medición de las extracciones y la asignación de los recursos la lucha contra las especies invasoras o la coordinación entre administraciones bueno esta es una visión muy rápida de nuestros retos en los procesos de planificación con la integración del cambio climático muchas gracias pues muchas gracias José Ángel por el excelente repaso a los temas clave creo que es un compendio exhaustivo y muy completo de las cuestiones que tenemos encima de la mesa que abordar de manera inexcusable y que seguro que además dará mucho pie al debate posteriormente gracias como digo continuamos para no perder demasiado el horario establecido previamente que teníamos previsto continuamos con la presentación ya de cuestiones ligadas a casos de estudio donde vamos a empezar en este caso por una experiencia en Portugal que nos va a trasladar Tiago Carballo que es un especialista ambiental excelente caso también para ir conociendo la adaptación en este caso en la integración río acuífero y cómo podemos trabajar en esa línea para mejorar la resiliencia territorial en este tipo de situaciones cuando quieras Tiago muchas gracias muchas gracias Fernando voy a compartir por lo tanto voy a hablar portugués voy a compartir por lo tanto esta presentación antes de nada quiero agradecer la invitación a participar en esta conferencia espero que sea la primera de muchas conferencias porque realmente los esfuerzos internacionales son me están oyendo dice el orador si si decía que los esfuerzos internacionales son muy importantes para el cambio climático voy a hablar voy a hablar de este proyecto SOWAMO es uno de los más uno de los que han constituido un mayor desafío en los que he participado en los que nos centramos en un pequeño municipio utilizamos una estructura que permite adaptarse a la presentación las técnicas utilizadas han sido de descarga inducida de descarga inducida de acuíferos es un sistema de gestión de agua que consiste en la utilización de recursos hídricos superficiales y subterráneos utilizados en reservatorios en reservorios se hace una utilizamos estructuras de infiltración o de perforación en las cuencas hemos utilizado canales y trincheras de aportación hay varios objetivos en la recarga de acuíferos normalmente tal vez el más común sea el aumento de los recursos hídricos disponibles pero también se utiliza para mejorar la calidad de agua en las regiones litorales se utiliza para combatir el avance de la salinidad y también para atenuar la mejora de la calidad del agua en ambientes húmedos este estudio se hizo en el municipio de Monsique que es un pueblecito de 6.000 habitantes en el noroeste de la península suroeste de la península ibérica tiene la particularidad de que tiene su abastecimiento de agua se hace todo por agua subterránea es el agua viene de este tipo de captaciones de manantiales y de perforaciones horizontales estas son estructuras que tienen el problema de que son como el caudal el aporte es muy variable con las precipitaciones al final del verano todos están rezando para que vuelva a llover para tener agua porque si no en septiembre no la van a tener son estructuras muy vulnerables a los cambios climáticos pero tiene ventajas son económicas y los caudales que suministra son caudales sostenibles este ha sido nuestro objetivo crear y hemos creado una estructura de recarga de acuíferos utilizando los recursos para mejorar los caudales de estiaje del verano en estas manantiales que son unos 20 en este caso en este caso hemos intentado mejorar 5 manantiales esta diapositiva es muy importante pido vuestra atención pueden ver que tenemos aquí dos subcuencas hidrográficas la de la izquierda es la subcuenca en la que a la que hemos ido a captar agua a partir de una ribera si pueden verlo aquí en azul y hemos utilizado un canal de transporte para esta segunda subcuenca de la derecha que es donde donde tenemos nuestras captaciones y lo que hacemos lo que hemos hecho por lo tanto ha sido crear un polo de recarga donde se potencia la infiltración de agua para beneficiar estas captaciones mayores lo que ocurrió fue una concentración de esta área que vemos aquí en azul esta parte aquí en azul no el área total porque en razones de cualidad decidimos no utilizar toda el agua pero nos concentramos en esta zona en azul en esta subcuenca que es la de nuestro interés para la mejora de las captaciones visto esto en perfil estamos aquí ante un subsistema hidrogeológico típico de montaña con dos subsistemas donde la mayor parte del agua en efecto circula en el primer subsistema nuestras captaciones están aquí abajo y se alimentan con el agua que se infiltra a través de las precipitaciones aguas arriba con el cambio climático se ve la diversificación habrá menos agua al haber menos recarga de agua lo que hicimos fue introducir una recarga de 10-15 mil metros cúbicos anuales es muy importante ese sistema llamo su atención hacia la velocidad de circulación que es de 18 metros diarios esto es muy bueno porque cuál es la velocidad de circulación del agua en un río será dos metros por segundo tal vez nosotros con estas técnicas hemos conseguido reducir la velocidad del agua y mantenerla con nosotros durante más tiempo vemos aquí esta diapositiva de los aspectos constructivos de nuestro proyecto llama la atención en la parte de abajo el canal de transporte que después es donde vamos buscar agua que después se convierte en canal de infiltración y la única diferencia es que no está revestido y tenemos vemos aquí este proyecto que son las trincheras de infiltración que son canales revestidos y cubiertos con tela vegetal no se puede ver pero permite mantener el agua a la superficie tenemos también cuencas de disipación ya que estamos en un ambiente de montaña su objetivo es frenar el agua reducir su velocidad esto es un elemento muy importante del proyecto y he traído aquí una foto dos años después de la instalación como pueden ver está llena de sedimentos por lo tanto hay que limpiarla nuevamente y el ayuntamiento de Monsique ha hecho ese trabajo resultados en efecto hemos comprobado que existe el proyecto ha tenido un efecto un efecto positivo hay más caudal hay un caudal del orden del 25% en verano que es donde existe la falta de agua tenemos mejoras entre 18 y un 35% aquí es importante decir que según los modelos habrá un impacto en las captaciones en el cambio climático será del 25% al 50% en este caso en el caso de este proyecto por razones que explicaré más adelante no va a ser suficiente habrá que adoptar medidas complementarias por lo tanto medidas de ahorro de agua de eficiencia hídrica son muy importantes y tendremos que continuar luchando por esos cambios todo esto está aumentando la vulnerabilidad del acuífero y en ese sentido tenemos que tener cuidado con la calidad del agua que estamos manipulando ha sido por esa ha sido por eso que hemos rechazado el agua que pasaría por una carretera a pesar de que era poca cantidad la cuestión es vamos a continuar haciendo vamos a utilizar aplicando estas técnicas si sin duda son técnicas que podemos usar en toda la región mediterránea ahora bien tenemos que ser conscientes de que necesitamos hacer estudios geológicos e hidrogeológicos evaluar bien los recursos hídricos superficiales disponibles porque en efecto no queremos cometer el error de estar haciendo mucha infiltración para después no tener aprovechamiento de ahí que sean necesarios estudios técnicos en Mosique ha habido una buena distancia entre el punto de recarga y el de descarga y esto nos ha permitido hacer el almacenamiento de agua en mi opinión los resultados pueden ser incluso mejorables en otras localizaciones hemos utilizado mallas aguas arriba perdón hemos utilizado este sistema más aguas arriba y coincidiendo con la utilización de las estructuras de almacenamiento superficial puede mejorar mucho estas técnicas y para terminar quisiera no quisiera terminar sobre estas sin hablar sobre estos dos temas no podemos caer en la tentación de acumular todos nuestros hídricos hacer presas tenemos que aprovechar los caudales hidrológicos que son importantes no solo para la fauna y la flora sino también para el aporte de sedimentos al litoral y otra cuestión muy importante es la divulgación lo dejamos aquí en esta figura pueden ver dos carteles de explicación lo que las personas están observando que es una zona muy turística y muy característica y yo considero estas medidas muy importantes porque la gente solo se va a empezar a preocupar con aquello que conozca por lo tanto es importante difundir estas medidas para que se conozca la importancia del agua en fin y con esto termino muchas gracias muchas gracias por el tiempo que nos han me han ofrecido gracias por este trabajo tan relevante y que seguro va a interesar mucho a los participantes en la sesión y cerramos ya el turno de intervenciones con la última de un bueno de una experiencia de un caso de estudio aplicado a un espacio protegido en España donde se va a poder ver esa proyección esa interacción entre agua y biodiversidad y estamos acumulando ya un cierto retraso durante la sesión por tanto os pido pido a Ángel en este caso que esquematice todo lo posible su ponencia para no comer más tiempo al turno de debate que también será sin duda de muchísimo interés Ángel Fernández es en este momento como ahora comentaremos director conservador del parque de Garajonay en España de un parque nacional de bueno de gran valor en las Islas Canarias de una experiencia muy amplia en diferentes áreas de gestión de espacios protegidos es ingeniero de Montes y es conferenciante autor de muchos libros artículos y trabajos sobre naturaleza y su conservación gestión forestal y divulgación medioambiental sin más cuando quieras Ángel muchas gracias bueno voy a hacer una presentación sobre los hábitos de agua y cambio climático en los bosques de la urisilva del parque nacional de Garajonay pase la imagen bueno es un caso de que ocurre en la isla de la Gomera en las Islas Canarias que representa una situación excepcional porque en el resto de las islas los hábitos de agua han desaparecido prácticamente como consecuencia de las captaciones y de la enorme presión humana y bueno aquí en la isla de la Gomera todavía quedan unas corrientes de agua que se pueden ver en la imagen aquí la tienen la imagen del parque nacional con sus corrientes de agua abajo pueden ver la imagen de la isla de la Gomera una isla árida donde pues destaca esa isla una isla verde de selva de laurisilva que está incluida dentro del parque nacional de Garajonay que gestionamos las disponibilidades de agua en la isla todavía dependen fundamentalmente de los manantiales que es el el principal recurso todavía a día de hoy de las disponibilidades que tiene para la agricultura y el uso humano pasa la siguiente bueno los bosques de laurisilva tienen una función clave en la recarga de los acuíferos en primer lugar porque están situados en las zonas más lluviosas como se puede ver en la imagen de la izquierda donde pasamos de precipitaciones que estamos prácticamente en el sudesierto con menos de 200 milímetros hasta zonas de 800 milímetros en las zonas de laurisilva esto se complementa vean la imagen del mapa de la derecha con la incidencia la captación que produce el bosque al paso de las niebles se produce una intersección de agua importante la lluvia horizontal que es muy variable y que es mucho mayor especialmente a lo largo de las cresterías como se ven los colores más oscuros pasen por favor esta importancia de los bosques de cresterías es muy llamativo en cuanto que produce unas cantidades que llegan casi a duplicar la producción total de agua si no tuviéramos este tipo de bosques bueno y fueran cortados fueran quemados pues desaparecería este efecto de captación o sea es clave para la hidrología insular para el sistema hidrogeológico esta es la función de estos bosques continúa pero no solamente es la cantidad total de agua sino cómo se distribuye a lo largo del año en estos gráficos en las dos estaciones que mencionaba se ve cómo en las a lo largo del año los meses tenemos está dibujada ahí la precipitación normal en columnas de azules más claras comparado con las columnas azules correspondientes a la precipitación penetrante o sea la precipitación total incluida la precipitación de niebla y vemos como llamativamente en los meses centrales del año entre marzo y septiembre prácticamente sólo tenemos las barras oscuras esto quiere decir que prácticamente no hay otra cosa que precipitación horizontal que de esta forma en estos periodos pues aumentan de un 4.100% hasta 500% según las localidades o sea que regula de alguna forma la distribución de las precipitaciones a lo largo del año continúe pero no solamente influye en las cantidades sino que la estructura forestal y la calidad de los hábitos tiene muchísimo que ver con la eficacia en la captación aquí vemos los cocientes reflejados los cocientes de la precipitación penetrante respecto respecto a la precipitación de lluvia los niveles en los que se produce o sea existe una intercepción por parte del bosque que es de un 25% de forma que los niveles de comparación entre lo que es exceso producido por niebla es a partir del 75% y vemos como en las barras de la izquierda que corresponden a bosques de tipo bien conservado es muy superior que los dos columnas que están a la derecha donde corresponden a fallar berzal degradado y jaral que tienen no solamente no producen agua no captan agua por la niebla de niebla sino que además producen una intercepción brutal o sea es decisivo el estado de conservación de los bosques para el rendimiento hidrológico todos estos datos que estoy aportando corresponden a un programa de seguimiento ecológico y en este caso meteorológico del parque nacional con especial incidencia en la cuestión de la captación de nieblas continúa por favor también tenemos datos a largo plazo de cómo van cambiando los patrones de precipitación y así vemos un descenso en las lluvias en los últimos 30 años en las lluvias normales sin embargo en la siguiente diapositiva lo que vemos es que la precipitación penetrante está aumentando esto no quiere decir necesariamente que dispongamos de más recursos en esta zona porque hay otros efectos como la evapotranspiración que habría que tener en cuenta pero en cualquier caso lo que estamos viendo es que está siendo decisivo el papel del bosque en estas zonas altas de la isla para mantener los recursos hídricos continúo vamos a pasar de esta diapositiva hay otra cuestión que también hay que tener muy en cuenta y es en el caso de un parque nacional las cuestiones de biodiversidad en el caso de los macroinvertebrados hay una riqueza importante son ecosistemas insulares pobres pero son muy llamativas la cantidad de endemismos de especies endémicas que dependen de estos hábitats de agua si comparamos abajo en la comparación entre el bosque y fuera del bosque vemos como la cantidad de especies existentes en el interior del bosque sobre todo en especies endémicas es muy superior la existencia de la bóveda forestal es clave en la condiciona muchísimo las condiciones microambientales para el mantenimiento de esta biodiversidad además también los caudales hemos visto comparando distintos tipos de riachuelos como la cantidad de agua es fundamental por tanto cualquier alteración que se produzca de cambio climático que reduzca los caudales empobrecería mucho estas comunidades continúa continúa por favor y no solamente bien vamos a pasar las amenazas que tenemos de los hábitats de agua en la laurisilva son las captaciones como ya mencioné los incendios forestales que están muy influidos por el cambio climático es uno de los también por el cambio de régimen de usos en el suelo y también estamos viendo fenómenos de decaimiento forestal que también pueden alterar como se ve en las imágenes la calidad de la laurisilva continúa por favor ya la última diapositiva y bueno y bueno pues nuestras estrategias de conservación y restauración no relacionada directamente con el agua pero con la mejora de los hábitats en la isla suponen el por un lado el restaurar aquellas zonas aquí se ven las imágenes como hemos pasado en las zonas altas de la isla de un 15% que teníamos de superficies cubiertas por plantaciones de especies exóticas plantaciones de producción forestal a lo largo de un programa muy potente hemos pasado ya a la bueno a la conservación de la laurisilva y por favor puedes mantener el slide bueno y que es fundamental este tipo de actuaciones como he comentado para mantener la cantidad y calidad del agua que provee el bosque el mantenimiento y el mantenimiento de los hábitats forestales por toda la información que he aportado anteriormente disculpen lo que ha ocurrido y espero que esta aportación pues sirva algo a esta jornada muchas gracias muy bien muchas gracias disculpad por los pequeños problemas técnicos que hemos tenido y al final incluso bueno ha saltado no la charla de Ángel sino la pantalla está viendo con las preguntas en slido gracias por la presentación Ángel creo que corona muy bien este turno de ponencias porque nos lleva también a la esa interfaz entre agua y bosque que en un montón de elementos y de zonas de España y de Portugal van a ser importantísimos para poder tener esa adaptación y resiliencia adicional al desafío que tenemos por delante tenemos muy poco tiempo ya en este momento hemos ido comiendo un poco de tiempo del previsto para el debate pero aún así queremos que haya un tiempo para los asistentes para que nos planteen preguntas que yo estoy empezando ya a ver en slido como habréis visto todos en directo y que bueno pues se han planteado un alto número de diferentes preguntas algunas de las cuales o muchas de las cuales están relacionadas con la posibilidad de ampliar los casos de estudio que hemos visto durante estas últimas ponencias a otras zonas de las cuencas o hacer estrategias incluso nacionales o ibéricas internacionales para poder mejorar esa adaptación hay algunas por ejemplo pues algunas de las que veo más interesantes pues tienen que ver con la implicación de la sociedad en los proyectos de adaptación en la articulación de los riesgos teniendo en cuenta el aumento de la presión y de la demanda y algunos otros ligados al tema de las cuencas por ejemplo para empezar pues José Ángel hay varias dirigidas a las cuestiones más relacionadas con las cuencas y me gustaría que nos comentaras con más concreción cómo algunas de las herramientas o casos que se han presentado podrían incorporarse al ámbito de la planificación y gestión de las cuencas y en concreto hay una pregunta relacionada con la gestión forestal en la cuenca preguntan por ejemplo que cómo se podría impulsar la mejora de las cabeceras en la cuenca para favorecer los mecanismos que Ángel ha descrito durante su presentación Bien la forestación en las zonas altas es siempre importante desde el punto de vista del ciclo hidrológico especialmente donde hay alturas Ángel mostraba la imagen de determinadas islas en las que el agua pasaba o las nubes pasaban y no tenían el efecto de la laurisilva por ejemplo en la cuenca de Guadiana desgraciadamente no tenemos grandes alturas igual que no tenemos efecto en Ibal pues tampoco tenemos esas posibilidades lo que sí tiene claramente la forestación y los bosques en las partes altas es una retención de las aguas que favorece la lucha contra las inundaciones que pueden provocar las avenidas pero también hay que tener en cuenta el efecto del consumo respecto al ciclo global porque esa forestación lógicamente conlleva también una utilización del agua agua verde para su propio desarrollo entonces hay que considerar el balance desde el punto de vista de las inundaciones es muy positivo desde el punto de vista de las sequías probablemente pues pueda tener un cierto efecto no me meto en temas de la sección climatológica en cualquier caso siempre va a ser posible muchas gracias para ti algo hay una pregunta concreta punto de vista de la implicación de la sociedad del entorno en el proyecto que nos ha presentado cómo se implicó la sociedad la población local en ese proyecto bien no hubo grandes no ha habido grandes problemas para esta implicación porque todas las estructuras se hicieron en terrenos municipales el ayuntamiento era socio nuestro en este proyecto y por ello solo puedo agradecer la ayuda de que no levantaron plantearon ningún problema me faltó mencionar en la presentación que no solo el ayuntamiento se benefició fue la más beneficiada sin duda pero por las estructuras de recarga las estructuras estaban dimensionadas para las necesidades de la cámara pero hay otros mananciales que se utilizan para provecho propio que también se han beneficiado obviamente siempre que hacemos un cambio hay voces que se hierguen y en este caso creo que ha sido ha sido fácil de explicar que efectivamente llamémosle el trasvase de una pequeña subcuenca a la otra no iba a tener ninguna implicación para nadie aprovecho a contestar también a una pregunta que me hacen varias veces y que ha aparecido aquí en el chat si hay riesgo de contaminación de los acuíferos a verla hayla pero el propio suelo y el medio geológico por el que circula el agua tiene un poder de depuración que efectivamente acaba por parar en todo caso el agua después sufre un tratamiento claro está pero si es necesario tener cuidado con el cuidado del agua pero las técnicas de recarga superficial prevé también la calidad del agua que se ha aparecido relacionada con la coordinación transfronteriza nos preguntan o te preguntan cuáles son los principales efectos de esa falta de coordinación y cómo piensas que se puede mejorar en el futuro la coordinación hispano-portuguesa en las cuencas transfronterizas gracias por la pregunta hay que tener en cuenta que las cuencas de la península abérica en su aplastante mayoría fluyen de españa hacia portugal en portugal las soluciones en españa tienen impacto en portugal en el sentido inverso son menos frecuentes las consecuencias menos el caso del guadiana que compartimos el estuario de este río ha habido casos por ejemplo este verano hubo una situación muy grave en el tajo debido a un vaciamiento muy acelerado de la albufera de cedilla parece que ha dicho el orador y que hay también una cuestión en portugal que portugal viene reclamando que es zonas secas ecológicas definidas para las distintas cuencas lo que está en el convenio de albufeira sobre caudales provisionales es decir un régimen provisional hasta que portugal y españa coordinen un régimen de caudales hidrológicos más detallado y por ejemplo en el tajo el hecho de que no tengamos volúmenes de caudales mínimos diarios y solo semanales hace que las masas de agua aguas arriba tengan grandes problemas perdón aguas abajo queríamos decir tengan grandes problemas tenemos que trabajar todos más en la profundización del convenio materializar lo que está escrito en el convenio sustituir lo que está en régimen provisional a un régimen permanente con estudios conjuntos que tendremos que hacer y deberemos también mejorar bastante la colaboración en el ámbito de la colaboración que existe y que está definido en el convenio todos nos llevamos muy bien no hay problemas de relación pero lo cierto es que las reuniones tardan en realizarse no se producen con tanta intensidad lo ideal sería que tuviéramos personas asignadas al convenio a tiempo completo casi diríamos que un gabinete común que pudieran trabajar conjuntamente los problemas que se van planteando y buscando y encontrando soluciones para ello en vez de estar trabajando separadamente y reunirnos cada seis meses o cada año que es lo que venimos haciendo y que no funciona tan bien y trataríamos así de conseguir entender mejor los problemas que se plantean continuadas en Slido hay resumiendolas hay dos una para José Ángel otra para Mirta para José Ángel hay una pregunta que se centra en las cuestiones agropecuarias en el manejo de las cuencas por una parte nos preguntan qué tipo de adaptaciones están haciendo en las cuencas para favorecer que los cultivos se adapten a las proyecciones que se han trazado durante la sesión y segundo también nos preguntan cómo es posible que en cuencas tan presionadas como las que hemos abordado hoy se sigan manteniendo licencias agrícolas nuevas cuando hay un proceso de disminución del recurso disponible y de las garantías futuras si puedes abordar ambas preguntas por favor sí bueno sí prácticamente los recursos disponibles en las aguas subterráneas y en las aguas superficiales y entendiendo como los recursos disponibles aquellos que pudieran no afectar a los caudales ecológicos y a la consecución del buen estado de las masas de agua está está terminada al menos en las cuencas del sur y bueno pues en el en el Guadiana por lo tanto las posibilidades de tener recursos para concesiones prácticamente están agotadas y de hecho las concesiones que se están dando en estos momentos son mínimas y relacionadas con las reservas que se pueden tener acreditadas desde los embalses o relacionadas con los embalses de la capacidad de regulación de los embalses desgraciadamente al menos en nuestra cuenca los acuíferos están ampliamente sobreexplotados como consecuencia de los derechos privados de la antigua ley de agua del siglo XIX y desde luego no existe ninguna posibilidad por lo tanto las concesiones que se están dando en estos momentos son pequeñas adicionalmente o mínimas adicionalmente y he destacado en la presentación que la capacidad de adaptación que tengamos desde el punto de vista de la atención a las demandas va a ser fundamentalmente la gestión de las demandas y por lo tanto la reducción de las mismas lo que exigirá una mejor utilización de las mismas desde el punto de vista de los usuarios y en el caso concreto que se plantea de los usuarios agrícolas con una adaptación necesaria de su forma de utilización bien con las infraestructuras de riego con la reducción de las pérdidas o con el cambio de cultivo eso requiere que por parte de las autoridades responsables de agricultura y especialmente de la política agraria común también se tenga en cuenta y las ayudas de la política agraria común se tenga en cuenta esta necesidad y procedan a buscar alternativas de cultivo de menor consumo y por lo tanto de una mayor eficiencia desde el punto de vista hídrico desde el punto de vista de la gestión hídrica nosotros limitamos y limitaremos más en el tiempo los análisis del año 39 que comentaba en la presentación la disponibilidad de los mismos luego habrá que tener una coordinación y por lo tanto una adaptación sectorial que es lo que decía que desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático de la planificación hidrológica obligará a la adaptación de otros sectores y en este caso el agrícola pues como decía con la reducción de las pérdidas la mejora de la adaptación los sistemas de aplicación de agua a los cultivos y desde luego el cambio del tipo de cultivo Gracias ya que estamos con la palabra para ti José Ángel acabando con la parte que corresponde con las preguntas más votadas hay una que habla de las medidas sobre los precios que has comentado dentro de la lista de posibles medidas y se plantea si no podría acrecentar las desigualdades sociales el hecho de que haya políticas de precios en el tema de la demanda del agua en la cuenca Bien es un principio no es un principio está redactado en el artículo 9 de la Marco de Aguas que es obligatorio la recuperación de los costes incluyendo los costes ambientales y los costes del recurso y además es obligatorio la utilización del precio como elemento disuasorio del consumo por ejemplo en España nos falta una parte de ese sistema de recuperación Portugal lo tiene desarrollado y muy bien desarrollado su sistema de recuperación del uso de recursos hídricos ¿es necesario recuperar toda la cantidad? pues evidentemente no es obligatorio ¿y qué criterios se pueden usar en la regulación legislativa que se establezca para tener en cuenta pues evidentemente temas sociales o temas de despoblamiento o temas de obligaciones de desarrollo rural pues lógicamente eso debería tenerse en cuenta en la regulación legislativa como digo que se establezca sobre la recuperación de los costes por supuesto se tienen que tener en cuenta y de hecho bueno los intentos que en estos momentos se han tenido de borradores de posibilidad de una mejora de nuestro sistema de recuperación de los costes se están teniendo en cuenta estas cuestiones bueno me gustaría Fernando si no te importa agradecer a Rodrigo que haya reconocido que los ríos la península ibérica van en general de España a Portugal pero el Guadiana en particular va de Portugal también a España en la zona en la zona estuarina y estoy de acuerdo con él en que es necesario más trabajo un trabajo mucho más continuo y un trabajo mucho más intenso en la coordinación de nuestra gestión de las cuencas compartidas igualmente él decía que el régimen de caudales en Albuceira es provisional bueno pues yo diría que incluso hay parte en que no está acordado como es precisamente en Pómarau en que el río Guadiana pasa formando frontera a España también ahí no es que sea provisional es que no existe y por lo tanto tiene que ser cumplimentado muy bien pues muchas gracias dos preguntas muy breves ya para acabar puntualmente que estaban ya previstas para Mirta nos preguntan cuáles son los factores os pido respuestas rápidas por favor cuáles son los factores que más pueden influir en la dificultad para introducir los cambios en la precipitación y los modelos como se ha comentado y si conoces pues la aplicación de esos modelos a la planificación y de los que en España cómo se está haciendo que nos comentará también algo sobre ese tema así que los factores que explican las dificultades para meter las lluvias en los modelos y la adaptación en los planes de manera general cómo cree que se está abordando el audio por favor Mirta respecto a la primera pregunta la dificultad en estimar las precipitaciones está muy relacionado con todas las incertidumbres que llevan estudios de tratar las proyecciones climáticas la simulación del clima las incertidumbres en los modelos globales el tema de la regionalización de pasar estimaciones de grandes tamaños de celda a tamaños pequeños entonces genera muchas incertidumbres y en el caso de la precipitación es mucho mayor debido a su variabilidad espacial que depende de factores relacionados con la altitud la orientación la proximidad a la costa y todo esto hace que las estimaciones en la precipitación sean menos precisas que por ejemplo en el caso de las temperaturas y respecto a la segunda pregunta cómo incluir pues los estudios estos estudios en la planificación hidrológica pues ya ha mencionado José Ángel cómo poder utilizar los resultados de los cambios los cambios en las aportaciones cómo introducirlos en la planificación hidrológica obteniendo unas series en los estudios que puedan considerar ese efecto del cambio climático y realizar los balances entre recursos disponibles y demandas que tengan en cuenta esa afección Muy bien muchas gracias había una muy breve pregunta te pido Ángel para ti en 20 segundos que nos digas nos preguntan si hay evaluación del efecto de los incendios en el parque en relación con el impacto en el agua si hay documentación información que puedan acceder para conocer ese impacto esto existe está estudiado en un proyecto dentro de un proyecto live después del gran incendio del 2012 está colgado en internet y cualquier persona que pueda esté interesada podemos aportar la información Muchísimas gracias a los cinco ponentes por las muy buenas charlas que nos han dado creo que han abierto los grandes temas y los más relevantes de cada uno de los aspectos que más tienen que ver con esa interacción agua territorio biodiversidad y también al público por su presencia durante toda la sesión y por las preguntas que nos han hecho que hemos intentado compilar aunque había tantas y tan diversas que siempre es un desafío poder hacerlo hay un tiempo ahora antes de que acabe el tiempo de debate e interpretación hay un tiempo ahora que nos comentará Jorge para el espacio al chat que es ese foro en el que podemos también seguir interaccionando entre los ponentes y el público que está presente en la sesión Sí, muchas gracias bueno, también lo primero es decir que esta sesión está siendo grabada entonces a través de la página web pueden volver a visualizarla y también nos estaban preguntando si los documentos de las presentaciones podrían estar disponibles y bueno eso vamos a ver si tenemos autorización para hacerlo e intentaremos también que se puedan compartir a través de la web pero lo que sí es seguro es que las grabaciones de todas las sesiones van a quedar reflejadas en la web así que pueden volver a visualizarlas y voy a poner en el chat un enlace bueno, es el mismo slide que estábamos utilizando para las preguntas donde les pediríamos si por favor pueden realizar una pequeña evaluación de lo que les ha parecido esta sesión y a continuación dos enlaces sobre este espacio al chat que es un espacio un poco para tener conversaciones más directas entre la audiencia y el panel de personas que han participado que han hablado y hay un primer enlace donde hay unas instrucciones de uso si alguien lo necesita y a continuación el de acceso este enlace va a ser compartido también por el slide en el momento que cierren el zoom y nada más muchas gracias por mi parte